Hola a todos, bienvenidos nuevamente a En Casa con Patti. Hoy les tengo unas estrellas hechas con pinzas de madera, muy fáciles de hacer y sobre todo muy económicas. La verdad es que estas estrellas las hice para hacer unas decoraciones para unos mini gnomos que hice, pero me parece que quedaron muy bonitas, entonces por eso decidí mostrárselas. Son bastante económicas, pues estos todos los materiales los he conseguido en el Dollar Store, a excepción del pegante de madera, pero si ustedes no tienen pegante de madera pueden usar otro tipo de pegante. Bueno, ahora antes de empezar el tutorial, deseo darle las gracias a todas las personas que son nuevas en este canal. Muchas gracias por haberse suscrito y a las personas que están viendo este canal por primera vez, los invito a que se suscriban y hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y para mis antiguos suscriptores, mil abrazos y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Para una estrella vamos a necesitar ocho pinzas. Las vamos a dividir en dos, les vamos a quitar la parte metálica y las vamos a pegar. Las vamos a voltear y las vamos a pegar una con la otra. Aquí les voy a mostrar que se puede usar el pegante de madera o pueden usar la silicona. Si van a usar la silicona, traten de no poner demasiada porque entonces al secarse van a quedar, las pinzas van a quedar separadas. Cuando ya tengan las ocho pinzas pegadas, lo que vamos a hacer es un grupito de tres, dos grupitos de tres y los van a pegar así como ven en el video. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya estén secas, vamos a poner las otras dos que van a unir las dos partes. Para que queden bien formadas la estrella, lo voy a pegar un poco afuera de la punta de la pinza, así como ven en el video. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya esté secas, lo vamos a pintar, en mi caso lo voy a pintar de blanco y voy a usar escarcha blanca. Cuando ya esté secas la pintura, vamos a poner pegante líquido y vamos a poner la escarcha. Si el espacio entre las pinzas se nota demasiado, lo que pueden hacer es poner un poco más de pegante líquido en ese espacio y cubrirlo con la escarcha. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya cuando la haya encontrado, entonces lo que voy a hacer es que le voy a pegar dos palitos en la parte de abajo Esto me va a servir de base para que la estrella quede siempre de pie Si le van a hacer esta base a la estrella, péguenla sobre la mesa donde estén trabajando para que la estrella quede derecha Si ustedes la levantan y pegan esta basecita sosteniéndola en la mano, les va a quedar, por seguro que les va a quedar torcido Entonces háganlo sobre una mesa o en la superficie donde ustedes estén trabajando En caso que deseen usarlas para decorar el árbol de navidad, lo que hacen es ponerle un alambrito o una cuerdita en la parte de arriba para colgarlas Cuando ya la silicona esté seca, lo que hacen es pintarle y ponerle escarcha Yo hice cuatro estrellas, entonces lo que van a ver ahora es que voy a tratar de equilibrar otra estrella en la parte de arriba Voy a buscar el punto donde mejor se equilibre y la voy a pegar De esta forma nos aseguramos de que no vaya a quedar más pesada de un lado que del otro y se nos vaya a caer Como vean es súper fácil este DIY Ahora si desean decorarla un poco más y tienen de esas lucecitas de hadas que son bien pequeñitas Yo tengo bastantes porque las he conseguido en el Dollar Store Son de baterías Entonces lo que hice fue que puse una de las lucecitas dentro del huequito donde está el diamante Y la pegué por detrás con la silicona caliente Antes de mostrarles las estrellas ya terminadas, esta es la casita que voy a decorar para los gnomos La pinté de blanco y le voy a poner escarcha por encima En la parte de abajo mi esposo le va a abrir un huequito para poner una de las velitas de batería Para que se vean las luces por la ventana Y así quedan estas estrellas ya terminadas Miren que lindas quedaron, a mi me encantaron Espero que ustedes también, son muy fáciles y económicas Y esto es todo por hoy Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes No olviden suscribirse Y nos vemos en un próximo video Bye Chau! 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 Chau!